¡Hey! ¿Qué pasa chocuelo? Bienvenidos a este vídeo que no va a ser un gameplay, más bien va a ser una invitación porque os voy a abrir la puerta de mi casa Y no, esto no va de estos programas tipo revistas de decoración de interiores donde se trata de que la gente va y muestra su casa y presiona un poquito ¡Mira qué bonito me ha quedado esto! ¡No! Esto va a ser una invitación de verdad en toda regla Y os voy a contar, la cosa en este servidor se ha puesto un poquito chunga Y bueno, ya habéis visto que no he estado subiendo vídeos porque, bueno, nos tienen un poquito conocidos con lo del tema del metagaming Ahora mismo lo único que estoy jugando es ARK y no puedo subir vídeos de ARK porque bueno, siempre hay gente que no es muy legal Y pues se aprovecha de lo que ven estos vídeos para obtener una ventaja y pues podernos atacar Y por eso no he estado subiendo vídeos Sin embargo se me ha ocurrido una idea para poder volver a subir vídeos y digo ¿Qué tal si hacemos un clan lo suficientemente grande como para que sea fuerte? Y dé igual el metagaming ya, o sea que aunque nos haga metagaming dé igual que seamos tan fuertes que igual seamos un desafío O una fuerza que se imponga un poquito en el servidor Y así tratar también de pacificar un poquito este servidor que está muy salvaje Entonces se me ha ocurrido ¿Por qué no creamos un clan donde se puedan unir también los chicuelos? Para que vosotros podáis jugar con nosotros Sé que vosotros os gusta mucho jugar conmigo y siempre hemos estado buscando fórmulas O el juego donde equipamos todos para poder jugar juntos Y bueno chicos, esta puede ser una buena oportunidad para esto Los que tenéis RK y los que os gusta RK Bueno pues podéis venir a jugar conmigo aquí en este servidor en la comunidad de Plata Plomo Y podemos formar este clan que he llamado Proyecto Nova En este clan pues vamos a entrar todos Vamos a trabajar todos juntos Todos somos hombres, 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 hombres Vamos a farmear todos y para todos Vamos a construir todos y para todos Y bueno la idea es volvernos una fuerza bastante importante dentro del servidor Mientras más personas vengáis pues mejor Y de paso así también nos conoceremos y estaremos juntos Porque estaremos incluso dentro del mismo TS Y si esto sale bien y otra vez comienzo a subir vídeos de RK Y hacer directos de RK Pues además saldréis en los vídeos Que sea una cosa que a muchos de vosotros también os hace algo de ilusión Que os gustaría Y bueno pues estaríamos aquí todos juntos en este proyecto ¿Qué os parece? Pues bien, si os gusta la idea Lo único que tenéis que hacer Primero que nada por supuesto es tener el RK Aquí tenéis el RK Lo tenéis en Steam Cuesta unos 27 pavos De todas maneras sé que si estás viendo este vídeo Porque te gusta el RK Y probablemente ya sepas esto Si no lo tienes Bueno pues tienes la oportunidad de adquirirlo por G2H Os voy a dejar el enlace del G2H En la descripción de este vídeo La verdad que no es que valga mucho la pena Porque está incluso más caro que en Steam Por lo menos el precio oficial de G2H Pero hay vendedores Vendedores independientes Que lo tienen en 24 pavos Es una lástima Esto cambia todo el tiempo Hace apenas un par de horas Vi que tenían el RK en 18 pavos Pero se han vendido Estos vendedores independientes Esto es como un Ebay G2H vende sus propios juegos Y es este precio que está aquí Pero G2H también vende juegos A través de intermediarios o terceros O de partner Esta gente es persona independiente Que también vende los juegos Y bueno a lo mejor da un poquito de desconfianza Pero al igual que un Ebay Nos basamos mucho en las transacciones Que tiene la persona Y en los votos positivos que ha recibido Por ejemplo Nos vamos a fiar de este chalao Que vende el juego a 24 pavos A lo mejor lo que nos quiere estimar Bueno Una persona que ha hecho 312.657 ventas Y tiene 100% positiva su reputación Creo que es alguien en quien se puede confiar Y bueno Cuento esto porque a lo mejor Hay mucha gente que no sabe Cómo funciona esto del G2H O la mayoría de estas páginas Que tienen un precio oficial Y después precios de terceros Bueno pues nada chicos Si tenéis ya el juego Y queréis jugar Pues lo único que tenéis que hacer Es uniros a la comunidad de plata o plomo Para uniros a la comunidad de plata o plomo Lo único que tenéis que hacer es Agregar el servidor Bueno lo podéis buscar en la lista de servidores Cuando le dais buscar en el juego Pero a lo mejor son muchos Y cuesta Pues bien Hay una manera más fácil Botón derecho sobre el acceso directo del Steam Seleccionáis servidores Y aquí en servidores Abrir la pestaña favorito Vale Dentro de la pestaña favorito Bueno yo tengo agregado ya Servidor de plato o plomo Vamos a aprovechar para copiar mi IP Y esta IP por supuesto Todo lo que vamos a ver aquí Os lo voy a dejar en la descripción del vídeo Pues bueno Le damos aquí A este botón que está aquí abajo De añadir servidor Pegamos la IP Que os voy a dejar en la descripción De este vídeo Y le dais al botón Añadir dirección al favorito Yo no lo voy a hacer por supuesto Porque ya yo lo tengo agregado Pero bueno Le dais a este botón Y os quedará agregado Una vez que el servidor Está aquí en favorito Cuando entréis al juego Y le deis jugar Seleccionáis favorito Y el servidor tendrá que aparecer ahí Dentro del juego En la lista de favoritos Dentro del juego Si no aparece Bueno no importa Debería Pero si no Podéis darle botón derecho Sobre el servidor Y darle conectar con este servidor Automáticamente os lanzará el juego Y os lanzará dentro del servidor Ya tenemos el juego Y ya hemos entrado A la comunidad de plato o plomo Ahora que necesitamos Bueno ahora vamos al T.S. de plato o plomo Por supuesto os voy a dejar La dirección de este T.S. también En la descripción de este vídeo Entráis al T.S. de plato o plomo Y os vais abajo Y os vais abajo Y esa vez La basurilla siempre va abajo Abajo, abajo, abajo Abajo, abajo La 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 Hasta aquí abajo Hasta donde veáis El canal de Nova En el canal de Nova Podéis entrar a esta sala La sala de entrada Que supuestamente No tiene password ni nada Así que podéis entrar Sin ningún problema A la sala de entrada Las otras salas Por supuesto Ya son para miembros del clan Y os va a pedir un password En esta sala Cuando nosotros os veamos Os vamos a hacer Una pequeñita entrevista Y no os asustéis ¿Qué es lo que vamos a pedir Para poder entrar al proyecto de Nova? Bueno primero Me salgo un poquito mal Pero vamos a hacer vida Vamos a pasar muchas horas juntos Y creo que hay que pedir Un mínimo de edad Estoy pensando yo En unos 15 o 16 años ¿Por qué? Porque aquí somos adultos Somos un poco guarros Y no queremos ser nosotros Quienes influencien negativamente En las pobrecillas frágiles Y fértiles mentes De un chaval Vamos que no voy a estropear Yo a un chaval Y queremos poder estar aquí Cómodos Hablando de nuestras cosas Sin pensar en que haya Alguien demasiado joven Que nos esté escuchando Además Un mínimo de madurez ¿No? Un poquito de madurez Un poquito de compromiso Y un poquito de seriedad Y bueno El perfil de personas Que nosotros buscamos No nos gustan demasiado Los puteadores Preferimos más bien Gente que le gusten Las guerras Las buenas y justas guerras Guerras grandes Guerras pequeñas Guerras como sea Pero no que vayas tú A putear al de al lado Que no tiene nada Que lo que tiene Es una chabola Y dos animales Y tú se los quieras matar Solamente porque puedes No es el perfil Que nosotros estamos buscando ¿Vale? Entonces Lo demás Son más o menos Las normas sociales De siempre Como dije antes Vamos a trabajar Todos para todos Y vamos a construir Todos para todos A formar todos para todos Y bueno pues gente Que esté dispuesta A aportar Tanto como recibe Pues así de simple Un poquito de Normalidad Y de compatibilidad social Es todo lo que se necesita ¿De acuerdo? Así que nada chicos Si os gusta el proyecto Pues aquí nos veremos Así que Espero que os haya gustado Os algo Ya les gustó este vídeo Así que De ser así Un pulgar arriba O lo podéis compartir Os podéis suscribir Si es que no lo estáis ya Aunque bueno Este vídeo está más orientado Para los suscriptores Y bueno chicos Portaros muy mal Que portar si bien es aburrido Y si os ha gustado la idea Nos vemos No en un próximo vídeo Sino aquí En el juego Hasta luego No en un próximo vídeo